Sí, sí, gracias a Dios. El tiempo, con un poquito de viento, pero nos acompañó y estamos muy contentos porque hay mucha gente, muchos chicos en la plaza, así que muchas familias estamos viendo, así que está bueno, está bueno. Es importante que estén la familia y que los chicos lo estén pasando bien. Bueno, la verdad que hoy podemos disfrutar de un día, un día pleno, ¿no? Porque años pasados el viento un poco opacó, pero este año fue, este año es, todavía estamos en el centro de este festejo por el Día del Niño. Sí, 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 es bueno eso. Por eso siempre somos unos agradecidos nosotros de que Dios nos ayuda con todo el tema del tiempo porque es bueno y los chicos los pueden disfrutar porque después, pues hay que reorganizar algo, es muy difícil porque todas las municipalidades, todas las localidades tienen ya los días fijos y pactados y entonces los juegos van pasando de una ciudad a otra, de un pueblo a otro y ya coordinados, entonces es difícil para poder hacerlo nuevamente. Entonces, es importante que te toque un día lindo para que los chicos puedan disfrutar. Bien. Y los espectáculos respecto a los stands, que podemos observar también los juegos. Bien, muy bueno todo. Cada vez le vamos agregando más juegos, más stands. En este caso, le hemos agregado lo que son las kermes, el gol, digamos, en el arquito, el penal, después el tumba latas, el tirar con dardos, son cosas que después los chicos, vos lo vas, la distribución es mucho más amplia. Y ahora también tenemos la Plaza Blanda, que fue una experiencia nueva este año para los chiquitos de uno a cuatro años y eso es muy bueno. Tenemos un lugar destinado a eso y es impresionante la cantidad de chicos que tenemos ahí. Y está muy bueno, está muy bueno porque por ahí con edades muy tempranas no puedes mezclar con chicos de siete, ocho años. Tenemos cantina y también espectáculos centrales. Hay espectáculos centrales, recién ha comenzado Cirque Una Acción, con algo nuevo, que es algo muy lindo, siempre tiene algo novedoso. Y bueno, y ahora el tema de la cantina que ha empezado la Escuela Martín Güemes, si no me equivoco, que está trabajando con la cantina y eso también es bueno porque es un servicio más para la gente, estamos colaborando con el colegio y eso es bueno. Todo lo que sea del trabajo en equipo es bueno para que nuestra ciudad crezca. Bueno, seguimos con los festejos del Día del Niño enmarcados en los festejos patronales, ¿no? De este año y las actividades del área de deporte. Sí, estamos muy a full con todo lo que es el Campeonato Nacional de Bicicross. Ayer tuvimos la visita de gente de La Pampa que vino a entrenar y bueno, estamos en los preparativos previos. Hoy la gente le tocó ir a la comisión con los chicos a correr a Alta Gracia. Hoy estamos con el Día del Niño acá, pero a partir de mañana, a las ocho de la mañana, estamos nuevamente con la pista, trabajando en muchas cosas que nos están faltando para terminar, pero gracias a Dios venimos bien con el tiempo, estamos con los últimos detalles en pintura, así que si Dios quiere vamos a tener ojalá que el tiempo nos acompañe una jornada bárbara de lo que va a ser el Nacional de Bicicross, que vamos a tener muchísima gente en el boli deportivo, que aprovechamos para que la gente pueda llegar y observar eso porque es algo único, hace más de 20 años que no se saque en general de esa y lo vamos a tener, si Dios quiere, de acá 15 días. ¿Cuántas personas calculas que pueden haber esta tarde acá en la Plaza Central? Y nosotros el cálculo que siempre hacemos es para 2.000 chicos más o menos, ¿viste? En total, porque por el tema de la merienda, para el alfajor, para el juguito y bueno, todo lo que son las golosinas, siempre hacemos ese cálculo y nunca, nunca hemos falado, siempre nos está sobrando algo y es muy bueno porque todos los chicos se van conformes. ¿Y las áreas, aparte del área de deporte, recreación y juventud, qué más está? Nosotros trabajamos con deporte, cultura, acción social y por supuesto, servicios públicos en la municipalidad que está siempre. Nosotros, cada evento que hacemos, estamos con los chicos de servicios públicos porque hace de mañana temprano que están con la conexión de energía para los castillos, con las vallas, para cortar las calles, siempre el tema de la limpieza del lugar, vos ves que pasaron el día y el niño, a las 2 horas está todo listo, está todo limpio, está todo impecable y eso es bueno. Pero es un trabajo en el equipo y en conjunto de mucha gente. Para eso, por eso, trabajamos con mucho tiempo de anterioridad, digamos. Con antelación. ¿Y a qué hora termina este evento y con qué termina? ¿Me dijiste chocolate y alfajores? Terminamos con jugo y alfajores. Está Acción Social a cargo de eso y calculamos que a las 17 horas, 17.30 estamos terminando. Gracias. 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 Gracias.